Nos encontramos en esta tarde con las integrantes de la agrupación Argentino Somos, que tienen mucha, pero muchísima actividad y en este momento nos lo van a contar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, gracias a Dios tenemos mucha actividad. Hace poquito hicimos una peña acá en el Club Retiro. Estamos recaudando fondos porque tenemos mucha actividad, como veníamos diciendo. Y ahora el 25 de septiembre vamos a hacer una peña en Happy Moment. Vamos a contar con la participación de Zuni Machado, el Chango Gramajo, el Cuerpo de Danzas de Pasión por la Danza, que están en Deportes. Y bueno, y así hay muchos artistas, gracias a Dios, que se están integrando a esta grilla y bueno, y nos están ayudando a recaudar fondos. Bueno, contame un poquito, cortito la historia un poco de Argentino Somos. ¿Cómo, digo, cuánto hace que existen en nuestra ciudad? ¿Cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo? Bueno, nosotros hace 14 años que estamos con esta agrupación. Hace poquito cumplimos nuestro aniversario. Hace más o menos... Desde el 2015 estamos acá. Desde el 2015, ella tiene mejor memoria. Estamos en la localidad de Salto. Fuimos creciendo, gracias a Dios, mucho. Hemos viajado por muchos lugares. Hemos viajado a Chile, hemos andado por Uruguay, Jujuy. O sea, seguimos trabajando mucho y tratando de que esto siga creciendo. Bueno, otra de las actividades, a ver quién me va a contar ahora, otra de las actividades que también se viene, además de esta de Happy Moment. Otra de las actividades que vamos a participar de un festival internacional, se llama Ashpa Sumay. Es un festival que se hace en Río Hondo, en Santiago del Estero, en la cual van a participar muchos países, que son en total 18. Participan también 5 continentes, más de 3.500 bailarines, más de 130 ballets y todas las 23 provincias del país. ¿Esto es competitivo? No, 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 es un festival, es un festival internacional. Ustedes también van a participar. Claro, claro. Me encanta, me encanta, felicitaciones. Otra de las actividades, no sé cuál es de las niñas, me va a contar. Nosotros vamos a hacer un certamen, esto sí es competitivo. El festival se llama El Argentino, son dos etapas, una acá y la otra directamente en Cosquín, en el escenario mayor. Tenemos dos jurados, uno se llama Iván Arona, de Chivilcoy, y otro Martín Peralta, que es coreógrafo, ganó en la borde, etc. Fue campeón de Cosquín en el año 96, o sea, tiene una trayectoria muy importante. Y lo más importante que tiene este certamen es que el certamen se encarga de mandarnos los jurados. Nosotros solamente participamos de la parte que organiza todo el certamen acá, y nosotros seríamos la sede por primera vez acá en Salto. Y bueno, los ganadores de acá irían a competir a Cosquín, y está muy bueno porque en premios hay un millón y medio, ¿verdad? Un millón y medio en premios. ¿Esto cuándo es? Esto sería el 22 de octubre, o sea, estaríamos volviendo nosotros de Río Hondo el 10, y ya el 22 estaríamos con el tema del certamen. Bueno, me encanta, me encantan todas esas actividades, me encanta también el crecimiento que han tenido. Si alguien se quiere sumar, ¿ustedes dan clase, por ejemplo, aquí en Barrio Retiro, donde están ubicados ahora? ¿Dan clase? ¿A partir de qué edades pueden participar? Nosotros damos clases a partir de los 4 años. Estamos dando clase acá en nuestro salón, que es Pasaje Pergamino entre Uruguay y Rojas, los días que el clima no nos acompaña, mejor dicho. Y si no, estamos lunes y miércoles en el camping de Estía, así que estamos dando clases ahí a partir de las 18 horas. Bueno, la verdad que los felicito. ¿Quieren reiterar lo de Happy Moment, por ejemplo, que es lo urgente? Sí, no solamente eso, también estamos realizando una venta de bonos para recaudar plata, bueno, para Río Hondo y para Cosquín. Y ese bono se va a sortear el día que nosotros hacemos la peña, al 25. ¿Cómo pueden acceder al bono? Digo, si tienen que contactar con ustedes a través de redes sociales, a través de números de teléfono. Tenemos el Instagram de Argentinosomos, salimos a vender todas las tardes nosotros, nos recorremos todos alto. Y bueno, además de eso, ahí tienen el número de teléfono, todo. Muy bien, bueno, estoy alegre mucho. ¿Algo más que quieran agregar? Y bueno, nada más que eso. Más que nada que estamos todos poniendo un poquito de esfuerzo para poder lograr esto. Y que le estamos poniendo mucho empeño para vender bonos, para realizar actividades. Tanto esta peña también se realiza para recaudar fondos para todo esto. Y bueno, eso, que por ahí si alguno nos quiere ayudar, comprando los bonos, nada más que eso. Bueno, felicitaciones, la verdad, por este crecimiento. Muchísimas gracias por invitarnos también a conocerlos y a conocer de los que están realizando. Bueno, y los vamos a obviamente seguir acompañando. Acompañando, reiteranos entonces lo del evento del 25. El 25 de septiembre, Happy Moment, es domingo, comienza la peña a las 11 de la mañana. Y bueno, los esperamos a todos. Y nada, y muchas gracias por haber venido.